Esto es una auténtica locura, esto es un peligro así tal y como está. No se puede comprar y circular. No entiendo ni cómo ha pasado YouTube, la verdad. O sea, no lo puedo comprender. Bueno, volumen vale dos mil y pico euros. No tiene sentido desde mi punto de vista. Tenemos en imagen una Kia Carnival del año 2006 y casi 200.000 kilómetros. Me imagino que nos manda una persona que tiene un bajo presupuesto para un coche y necesita un coche, pues eso, de ocho plazas. Espacioso y muy económico porque este coche cuesta pues dos mil seiscientos o tres mil euros aproximadamente. Y bueno, la verdad que es curioso, pero también revisamos este tipo de coches. Coches completamente normales, habituales, de gama muy baja, con muchos años y demás. Hice un comentario de que muchos nos preguntáis, ¿merece la pena revisar este tipo de coches? Pues bueno, ahora voy a detallar un poco el estado. Veníos conmigo, vamos a revisar este coche y lo vais a ver por vuestra cuenta. A ver si merece la pena revisar porque esto nos manda una clienta para comprobar este coche. Me imagino que no será de por la zona, será de lejos. Ha encontrado esta unidad y bueno, quizá pues le parece bien el precio y demás. Pero, pero, ya me imagino lo que me vais a comentar. Hay bastantes peros, hay bastantes peros. 177 mil kilómetros. Como entenderéis, aquí el tema de defectos de carrocería pues queda como en segundo o tercer plano. Lo más importante es la mecánica. Pues no, al final todo cuenta y tener un vehículo completamente reventado y destrozado de carrocería y no comprobarlo o tener, digamos, más atención, poner más atención a solo la mecánica pues es un error muy grande porque el coche al final es un coche, es un conjunto de componentes, no es solo el motor. ¿Qué más os da que el motor esté perfecto? Si todo el resto del coche está deshecho o está accidentado o está partido en tres y lo han resoldado por completo. Así que es muy importante, pues siempre, la carrocería porque es el elemento que no se puede cambiar. Cualquier otra cosa mecánica, un motor, una caja de cambio, ruedas, neumáticos, pastillas, se puede sustituir. Pero una carrocería no. Entonces, hay que empezar siempre por ahí. Cogemos el especímetro, vamos a entender cómo está esto de carrocería. Lógicamente, pues, vamos a tener repintados y ya los defectos, pues, son algo obvio, pues, ni los voy a comentar. Aquí ya hay un montón de masilla. Madre mía, huele a combustible mal llamado muchísimo. Esto está repintado todo. Los marcos deben de estar enteros. Es correcto. Tened en cuenta que es un coche del 2006 y todavía Kia no sabía ni hacer un coche en estos tiempos. No tiene nada que ver con los Kia de ahora. Esto, la verdad, que es un vehículo que deja bastante desear en cuanto a construcción de coche se refiere. O sea, no todavía va de todo. Todo esto es masilla. Pero bueno, esto es por roces. Importante que no tengamos nada resoldado. Han hecho que reventado. Buah, huele mucho a aceite quemado y a combustible. Fijaos las uniones que hay aquí. La verdad es que son sospechosas, ¿no? Lo siguiente. Todos los puntos de soldadura están ok. Sí, vemos que da lo mismo. Así que es así de fábrica. El piloto está pulverizado. Aquí hay un arañazo. Las manetas funcionan bien. Las guías hay que engrasarlas. Retrovisores bien. Antena bien. La goma está mal ajustada. Escoquillas podridas. ITV hasta finales del 2024. Aquí se está empezando a oxidar. Esto reventado. Faros no pasen ni TV reventados. Ambos para choques pintado con spray. Aleta reventada. Los neumáticos. De verdad, acabo de pasar miedo. He tomado una curva a una velocidad prudencial de autovía. Y casi me salgo volando. Flipante. No gira esta furgoneta. Este monovolumen más bien. Y entiendo el porqué. Los neumáticos están también en mal estado. Están petrificados. Los frenos están para tirar también porque vibra un montón. Discos de freno podridos también. Hechos polvo. Todo mal. Aquí tenemos un montón de óxido. Luna fullado sustituida a China. Estos neumáticos también petrificados ya. Madre mía. Pero cómo se puede tener también 17. Los de atrás. ¿Cómo se puede llevar aquí a una familia en esto? Es que no se puede. Es que es peligroso. Está deshecho todo. Bueno, al menos tenemos resortes hidráulicos. Bueno, no sirven de nada porque no aguantan nada. Mierda. A ver si hay un palo. Esto es flojo. Quizás sí me aguanto. Mierda de palo. Joder. De verdad. ¿Por qué me toca esto? Madre mía. Como parta. Me parte la cabeza. Esta aleta es gris. Es original. Pero esta. ¿Qué creéis? ¿Es original o no? Con esto así azul. Es la hostia esto. Vale. Líquido de dirección. Está demasiado lleno. Aparte de que está completamente podrido. Filtro de combustible. Hace siglos que no se cambia. El refrigerante. Esto ya no es refrigerante. Es que esto no se puede comprar. Está todo podrido ya. El termostato tampoco se ha cambiado en la vida. Está tirando aceite ya por la tapa de balancienes un montón. Todos los manguitos estos están desechos. Está oxidado también. Líquido de frenos podrido lógicamente también. Cambiamos la parte inferior del coche. Nos agachamos. Todo esto tenemos puntos de óxido. Pero aquí ya es lo de menos. Este manguito está... Madre mía. Como está. Aquí tenemos ya manchado el sentador intermedio. Por aquí perdemos aceite por la caja de cambios. La froneta de Susi no ha tenido golpes fuertes. El capó se está oto cerrando. Poco a poco el palo no ha aguantado. Hombre, bastante flexible el palo. Está flipando. Pero ha hecho esta curva. Que todavía hace la función. Esto se queda enganchado. El botón. ¡Muña! No va nada bien. Bueno, este juego ya está roto. Este amortiguador está bebiendo aceite. Pero ahora hay que cambiar ambos. Y aquí también el juego está partido. Madre mía. Pues no han puesto silicona en el cárter. Compresor del aire acondicionado. Está encharcado de aceite ya viejo. La caja de cambios pierde un montón de aceite por aquí. Pero no es... No es la unión caja-motor. Es la propia caja que pierde. La correa está bastante gastada. ¿Qué hay que hacerlo todo? No sé para qué almiro tanto. Vale, pues vamos a hacer un repaso a lo que queda de este interior. Esto un día era una moldura. Está deshecha. Este botón ya no funciona. Retrovisores sí. Panel de puerta, pues bueno. Más o menos aceptable. Alfombrillas. Es que da esto asco. Tiene mo ahí. Pedales no quedan. Si esto tiene 177.000 kilómetros. Yo alfino, la verdad. Goma aislante no queda. Asiento no queda. Está deshecho. Es que parece de medio millón de kilómetros. Está todo... Madre mía. Pomo no queda. Esto tiene más juego que... Joder. Volante. Es que no queda volante. Menos mal que aquí es de madera, pero aquí ya veo que no. Que no hay volante ya. No hay nada. Techo. Está súper negro todo. No sé por qué flipo. Vale dos mil y pico de euros. Pero bueno, ya es por ver. Porque la persona no sé qué se espera. Todo esto qué es. Esto es para recoger la furgoneta, ¿no? No lo usarán mucho. Está la moqueta deshecha. Los asientos es que aquí han pasado siglos. Fijaos las degritas que tiene. Aquí tenemos todo tipo de líquidos, de fluidos. Aceite, refrigerante, peterillas para repararlo. Esta maneta está rota. Todo esto tampoco funciona. Es que esto al igual tiene 177.000 kilómetros. Pero ¿cómo va a tener esto? Está deshecho. Está siendo. Está más gastado que el de conductor. Fijaos esto. ¿Qué hay que hacer a esta monovolumen? Pulillo de faros. Ya no cuento la carrocería que se va a quedar así porque funcionalmente no afecta. Cuatro neumáticos nuevos porque están completamente deshechos. Por la parte de dentro, esto está para matarse. Frenos. Los cuatro para cambiar. Tiembla muchísimo. El amortiguador delantero derecho está perdiendo aceite. Por tanto, tenemos que cambiar por pares. Estamos perdiendo un poco de combustible por aquí. Pues habrá que solucionar el tema del manguito. Esto es grave e importante. Solucionar esta maneta porque no abre la puerta bien. Limpieza del interior. Pues tal y como está esto, pues me imagino 150 euros más. A descentrar un poco el interior porque este pomo me da grima literalmente tocarlo. El volante está completamente deshecho. El alternador no carga bien. A 300 euros más. La correa de distribución hace ruido. La correa de accesorios hace ruido y está muy gastada. Cambio de refrigerante porque está podrido. Cambio de todos los filtros más todos los aceites porque están podridos. El líquido de frenos está con mo. Cambiar estos dos amortiguadores porque tengo que tener este palo para hacer cualquier operación. En fin, multitud de defectos, de fallitos. Una locura. Una locura. Ah, se me olvidaba. Rótulas para cambiar, bieletas para cambiar, rótulas de carga para cambiar, silent blocks. Pero bueno, da igual. 150 euros más sanear un poco la suspensión delantera porque creedme que esto es inconducible. De verdad, esto no puede pasar la ITV en este estado. Vaya pedazo de abulladura que tiene esto que ha arrancado. Madre mía. El cinturón no va bien tampoco. Están parados, no puede ni girar. Madre mía, es que no gira. Giras el volante y no gira el coche. Qué sensación más mala. Es un auténtico peligro esto. Pasa de cambios. Un poco va bien. Es que los intermitentes tampoco van bien. Acelerar un poco. Así que vibra todo esto. Todo deshecho. Es inconducible esto. Es inconducible. Y en 2006, es que de verdad os digo que no sabían hacer un coche en condiciones todavía. No tiene nada que ver con lo que hacen hoy en día. Que la verdad que poco les queda para superar a los alemanes. Esto es horrible. Es horrible. Va super mal. El motor parece de un camión. Creo que es uno de los coches más peligrosos que he conducido jamás. Es un claro ejemplo de lo que puede pasaros si no lo revisáis. Porque es un coche que vale 2.500 euros y diréis, pues qué más se puede pedir. Estoy de acuerdo, pero al final son 2.500 euros y muy probablemente la persona que tenga este presupuesto pues no tenga otros 2.500 euros para repararlo.